Desde la separación amorosa entre Christopher Uckerman, Natalia Tellez no ha dejado de ser noticia, primero por haberse besado con otra mujer, que a pesar de que eran grabaciones de la serie 40 y 20 parodia del programa de hoy, ella quedó muy sorprendida por sentir los labios de otra mujer que la besó sin pena alguna. Ahora se deja manosear por otro hombre ex estrella de Disney, se trata de Roger González, ex conductor de Zapping Zone, quien no desaprovechó la oportunidad de tener tan cerca a Natalia y decidió hacer un atrevido baile sensual. Y aunque todo se trata de una broma, pues tienen una muy buena amistad, todos piensan que habrá un posible romance. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. Gracias por ver el video.